¡Saludos cordiales! Desde los estudios centrales de Sergio Laefache del canal menos visitado Of The Planet, como vosotros ya sabréis Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura Esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional Hoy estamos a martes 26 de junio de 2018 Y vamos a ver como reacciona hoy la prensa señoras y señores Tras la locura que vivimos ayer Que locura, que retransmisión espectacular Que momentos finales, impresionante como se dio toda la vuelta Pero primero de todo vamos a repasar los partidos de ayer y las clasificaciones de ayer y los de hoy Tenemos los partidos de ayer que se jugaron en el grupo A Arabia Saudí 2, Egipto 1 Remontada de Arabia Saudí Total y absolutamente merecida Tras adelantarse en el marcador Egipto por modo de Mohamed Salah Buena remontada de Arabia Saudí, se mereció esa gran victoria Y Uruguay 3, Rusia 0 Yo que había apostado por Rusia A tomar por culo Uruguay le metió un buen baño Le metió 3 Rusia se quedó con 10 Y bueno, no pudo hacer absolutamente nada Primer duelo difícil que ha tenido Rusia Y ha pinchado Una Rusia que había empezado bastante bien el mundial Y Uruguay que le estaba costando Pues el mejor partido lo realizó contra el equipo más complicado Es curioso En el grupo B La bomba total y absoluta Irán 1, Portugal 1 Se adelantó Portugal con un golazo de cuaresma Pero señoras y señores Cristiano Ronaldo luego falló un penalti E Irán tuvo un penalti al final Gracias al VAR Que logró dar el empate Al partido E incluso Irán pudo marcar un gol al final Señoras y señores Tuvo una ocasión un jugador iraní Que hubiera mandado a Portugal al carré Imagínate la película si iba a marcarlo Que no lo marcó de milagro Y España 2 Marruecos 2 El partido que vivimos aquí En directo live On pay per view Una locura total y absoluta Marruecos adelantándose en el marcador Empatando España Volviéndose a adelantar Marruecos merecidísimamente Y el VAR Señoras y señores Gracias una vez más Tanto por el penalti Para Irán Como en el gol Que nos acabaron dando El VAR Una vez más Nos dio la Bueno Nos dio el primer puesto Nos dio la primera plaza del grupo Porque con ese gol Que habían anulado A Yago Aspas Si no llega a aparecer el VAR Pues estaba la cosa mal Muy mal Vamos a repasar la clasificación Del grupo A Aquí vemos que Uruguay quedó líder Con 9 puntos Ganando los 3 partidos No ha encajado ni un solo gol O sea que la defensa de Uruguay 100% espectacular Segundo Rusia Con 6 puntos Tercero Arabia Saudí Con 3 puntos Y cuarto Egipto Que no se ha podido estrenar Con 0 puntos Señores y señores Y en el grupo B Me voy a apartar un poquillo O lo voy a poner un poquito más aquí España líder 5 puntos Segundo Portugal 5 puntos En este caso España va delante Porque el gol a veras es igual Pero entonces Cuando es igual Pues se mira quién tiene más goles España tiene 6 goles a favor Y Portugal solo tiene 5 E Irán Señoras y señores Tercera con 4 puntos La verdad me quito el sombrero Tanto con Irán Como con Marruecos Que tiene un punto Porque han hecho un papel Extraordinario Cada uno A su manera de jugar Marruecos La verdad Ayer Nos dio bastante cera Hay que decirlo Pero La verdad que jugaron bien Hicieron lo que tenían que hacer Y nos crearon muchísimo peligro E Irán pues Ya visteis lo que pasó el otro día En fin Vamos a ver Los partidos Uy que se me va aquí El dedillo Vamos a ver los partidos De hoy En el grupo C A las 4 de la tarde Se juegan Australia Perú Y Dinamarca Francia Así está la clasificación Actualmente Con Francia líder Con 6 puntos Ya clasificada Falta ver en qué posición Segunda Dinamarca Con 4 puntos Que encima son los 2 Que se enfrentan hoy O sea que está la primera plaza En juego Si gana Dinamarca Quedará primero Todo lo que no sea Ganar Dinamarca Pues quedará Francia primero Y pues Está Australia Perú Que Australia va tercero Con un punto Y Perú Ya no tiene acciones de nada Tiene cero Si Australia ganase Si Australia ganase Se colocaría con 4 puntos Y si Dinamarca Perdiese contra Francia Podría pasar a Australia Señoras y señores Podría pasar a Australia Nada será como ustedes esperan Señoras y señores Vamos a ver El grupo D Que se juega a las 8 de la noche Que es el que interesa a muchos Y que puede Puede que haya directo Esta noche Del Nigeria Argentina Que se juega a las 8 de la noche Porque nos interesa Todo lo que pase con Argentina También Islandia Croacia A esa misma hora Y vamos a ver Como está la clasificación Porque ya sabéis que está Que arde Tenemos a Croacia Señoras y señores Líder absoluta Con 6 puntos Prácticamente lo tiene hecho Para ser primera de grupo Salvo milagro Segunda Nigeria Con 3 puntos Tercera Islandia Con 1 punto Y Argentina Cuarta con 1 punto Que le vale a Argentina Preguntarán muchos Bueno pues Les vale ganar Ganar Y esperar Que Islandia No gane A Croacia Por más goles O por los mismos goles De lo que va a ganar Argentina O sea que Dependen de muchos factores Señoras y señores Veremos que es lo que sucede Veremos que es lo que sucede Porque Argentina Se la juega Y puede estar Calentita La noche Vamos a empezar Con las portadas Ya Tenemos el diario Sport Tenemos el diario Sport Y dice Primeros En un minuto De locura Vemos a Yago Aspas En portada Que grande es Yago Aspas De verdad Pone España 2 Marruecos 2 El VAR Decidió La Roja empató Por un gol Validado En el video arbitraje En el momento Que Irán Igualaba a Portugal O sea que fue un minuto Brutal Brutal Rusia El rival La carambola final Enfrentará a España El próximo domingo Con el equipo organizador Del mundial En Moscú Ahí está Rusia será El rival En octavos De España Veremos que tal nos va Porque la verdad España no está ofreciendo Un buen fútbol La verdad Encima Fernando Hierro Hace los cambios En el minuto 70 y pico Largo Madre mía De verdad Como está la película Como sufrimos Defensivamente Somos terribles Y atacando nos cuesta Dios Y ayuda Generar ocasiones claras Y meterlas Sobre todo Suárez aplasta Al anfitrión Uruguay 3 Rusia 0 Ahí está Y arriba La final de Messi Y Argentina Hoy a las 8 Nigeria Argentina Cuidado Cuidado con esta película Vamos a ir al mundo vomitivo Ahí está Y dice Gracias Muchas gracias La verdad Hay que darle las gracias Porque hay que recordar Que ante Irán También nos salvo la vida El VAR Pero sobre todo ayer Ayer fue descomunal El videoarbitraje decide En el descuento Concede El gol A Aspas Y el penalti A favor de Irán La Roja Pasa líder Y se jugará A los octavos Con Rusia Y Portugal Lo hará Contra Uruguay Messi Argentina La vida A vida o muerte Dice aquí San Paoli cambiará de portero Y dará paso a Higuaín Vanega Y Di María Para intentar ganar A Nigeria Vamos Que la alineación Se la ha hecho Entre Messi Y Mascherano Y San Paoli Ya no pinta nada Ya va a sacar A la vieja gloria De siempre Mina quiere seguir El Barça Quiere vender Cuidado con esto Y Pesic Renueva por un año Como técnico Blaugrana Ahí está Vamos a ir a la prensa Madrileña Que no madridista Tenemos el diario Asco Y dice Viva el Bar Ahí está España gana el grupo En un minuto digno De Hitchcock Validó un gol de Aspas En el 90 Y concedió un penalti A Irán En el 92 Todo esto lo hizo el Bar Señoras y señores El rival en octavos Es Rusia El domingo A las 4 de la tarde En Moscú Cuidado Cuidado esa cita Señores Hierro dijo Este no es el camino No tenemos que conceder Tanto Joder Sin comentarios Isco dijo Las sensaciones No son buenas Pero confío En este equipo Es que de verdad Defendemos muy mal Y atacamos muy rancio Muy plano el equipo Muy toque 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 Pero cuesta Meterle en mano A defensas tan pobladas Con tanto toque Hace falta más Uno contra uno Y más paredes Y más chutes de lejos Y más de todo En fin Cristiano falló un penalti Y Portugal estuvo al borde Del KO Si lo llega a meter Madre mía La que se monta El iraní Madre mía Qué barbaridad Solo de pensarlo Vamos al Marca Aquí tenemos el Marca Y dice Viva el Bar También Viva el Bar Pero así no ganamos El Mundial Dice aquí Entre paréntesis En el último minuto Loco La tecnología Da un gol a España Y pita un penalti En contra de Portugal Cómo se volvieron Las cosas al revés De cómo estaban De cómo estaban Arriba el juicio Final para Messi Nigeria Argentina Solo la victoria La deja con opciones De seguir Récord histórico En el Mundial Ya van 20 penaltis Nunca se habían pitado Tantos penaltis Y más que se van a pitar Ahora que está el VAR Y todo lo detectan En el VAR Qué bien el VAR Qué bien el VAR Mira que yo raje del VAR Por el modo de emplear Porque hay veces Que hay que usarlo Y no lo usan Pero bueno Están salvando A los árbitros De muchísimas De muchísimas Señoras y señores De muchísimas Y cuidado Luego hablaremos del tema Porque luego lo saca una portada Luego hablaremos De otro tema Sobre el VAR España deja Muy malas sensaciones Pero se clasifica Como primera de grupo Dice aquí Isco el más destacado La verdad que fue El mejor con diferencia Y el mejor de España En estos tres partidos Isco sin duda Debemos hacer mejor Las cosas Dice aquí Y Hierro dijo Este no es el camino A seguir Ahí está Y Mireia se despide De Tarragona Con otras dos medallas En los Juegos Mediterráneos De 2018 Vamos a pasar Al mierda Deporte de Valencia Y pone Aspas Corumbar Primeros Gracias a este gol Que había anulado Un golazo Hay que decirlo Que había anulado el árbitro Y el penalti fallado Por Cristiano Bueno Será por el Gracias al penalti Que marcó Irán No por el penalti fallado A Cristiano Pero aquí Les gusta hacer Incapié en ese detalle Arranca la Champions 2018-2019 Dice aquí La competición empieza hoy En Gibraltar El Valencia Debutará 18-19 de septiembre Y pone Valencia Y André Gómez Gusta a Marcelino Pero el fichaje Es muy complicado Por la exigencia Del Barça Yo creo que al final Lo acabarán cediendo Porque nadie va a tener Cojones de pagar Bueno Pasamos al Estadio Vomitivo De Sevilla Donde España La verdad Les interesa bien poco Aunque luego Se pongan las camisetas Del Sevilla La bandera de España Luego la selección No interesa nada Porque aquí en portada es El Sevilla es lo que busca Diego Reyes Todavía no le han dedicado Una portada a España Ni se la dedicarán En el entorno Del Central Mexicano Que queda libre Y está en la agenda De Joaquín Caparros Revela que el club Nerviolense Contraseña estornudo Señores En los comentarios Contraseña estornudo Para saber que habéis Llegado hasta aquí Revela que el club Nerviolense Le seduce Dice aquí Diego Reyes Que juega en el Oporto Si no me equivoco ¿No? ¿Puede ser? Creo que sí Vamos A la izquierda Una guinda Polivalente Reforzará el eje De la zaga Con el 5 Y o el lateral Habla aquí Del Betis Y de la selección española Dice aquí A la izquierda En un cuadradito Pequeñito Contra Rusia Gracias al VAR España Acaba líder Tras su agónico Empate Y el de Irán Poquito más Dice la verdad No se esfuerzan Vamos a ver La prensa extranjera Tenemos el diario El Equip Y vemos a Dembélé Y Griezmann En portada Si no me equivoco Y pone En Equip ¿Qué te parece? Ese francés maravilloso Que acabo de demostrar Hoy se juega Dinamarca a Francia A las 4 de la tarde Y eso es lo que están nombrando Arriba dice No se que significa Pero ahí queda Y Messi al borde Del caos Eso lo digo en castellano Vamos a pasar A la prensa inglesa Señoras y señores Ladies and gentlemen Porque aquí hablan Sobre lo que decía yo Del VAR Tenemos el diario ¿Cuál es este? The Guardian Pone Spain Spain Game From VAR Frenzy Last gasp Aspas Flick wins group Goal Only given After offside review Iran score Bar penalty But miss late sitter Y Portugal threw As Ronaldo Escapes red Cuidado con esto Esto luego haremos más hincapié Porque en otro diario Lo pone mejor Por ejemplo El diario ¿Cuál es este? Coño que le doy al mismo Aquí lo tenemos El de Daily Telegraph Pone Ronaldo Lucky to escape red Bar First Sees Portugal The need To Top spot And captain Survive A video decision After elbow clash Vamos Señoras y señores Dato importante Cristiano Ronaldo Ayer durante el partido Le metió un codazo A uno Y el VAR Señoras y señores Entró en escena Y Pues Afortunadamente Para Cristiano Ronaldo El árbitro Solo le sacó amarilla Tras ver el VAR Cuidado con estas jugadas Porque Cristiano Las suele hacer mucho Mucha gente Se ha quejado De estas jugadas Que hace Cristiano Ronaldo Y hay otro jugador Del Barça Que también lo hace mucho Que es Luis Suárez Y cuidado Que este año En Liga Habrá VAR Habrá VAR Así que Tanto Cristiano Ronaldo Que no sabemos Si continuarán en el Madrid Como Luis Suárez Atentos A las agresiones Y las cosas Que van haciendo Que hay VAR Que hay VAR Y os van a pillar Os van a pillar Sinvergüenzas Pasamos a otro diario Inglés Se acabaron ya Los piscinazos Se acabaron ya Las agresiones Esperemos que el VAR Lo miren Siempre que haya que mirarlo Muy bien el VAR En el 80% De los casos Que estamos viendo En el Mundial Muy bien El otro 20% Son las cosas Que no les da la gana Mirar Por lo demás Muy bien La verdad Tenemos aquí Vamos a ver Este es el Star Sport Señoras y señores Vemos a Harry Kane En medio de la portada Pone I'll boot you out Gareth ready to them Golden boy Kane's dream Y arriba Ron gets lucky Aquí se ve Como le agrede Como le agrede Le pega un codazo Y el árbitro Pues se ve que no vio suficiente Como para echarlo Después de mirar el VAR Pero lo podría haber echado Tranquilamente Podría haber echado Tranquilamente No tuvo cojones Hay que decirlo así No tuvo huevos A echarlo Es así No tuvo huevos Y Cristiano Ronaldo Que torpe Hijo mío Estás en el tercer partido Y te vas a auto expulsar Que te vas a perder los octavos Y a lo mejor echar a la selección A la calle Madre mía Cristiano De verdad No aprenderás nunca Nunca aprenderás Como se nota Que muchas veces lo ha hecho Y han sudado de la cara De pitarlo Prensa italiana Corriere de los por Señoras y señores Tenemos aquí A Leo Messi en portada Teóricamente Pero hay una pelotita Que le tapa la cara Y pone Leo Eschi su La Argentina debe batere La Nigeria Ma se Islandia Vince Cuidado eh Arriba Pacha Inter Ninja Dice aquí Due aliditi fosi Quasi tutti Giovanni Le mozione di Raja Il suo red carpet Nainggolan Escalda Le state Dispaletti Nuevo asalto Asuso Cuidado Suso del Milan Nuevo objetivo del Inter También eh Juve Come sale Godin Dice aquí Difesa grande Manobre Cuidado Godin Del Atlético eh Objetivo De la Juventus Y Pastore Romano Oggi visite Medique E firma Eh Ahí está Pasamos al diario A bola eh Vamos por la presa portuguesa Aquí pone Magia E sofrimento Impacte Le vanos A ois Octavos Onde no se espera O Uruguay Juarez Mabrilla De Trivela Eh Que golazo metió eh Con el exterior Que maravilla Y Ronaldo Falla penalti Es el estado Acaba con los corazones Maos eh Y ya te digo Porque falló Irán Una ocasión eh Que madre mía Vamos a ver El diario récord Que sale con lo mismo eh Con lo mismo Magico E sofrido Se les ao deixa escapar A primero lugar Eh De fronta Uruguay Nos octavos Dice aquí Ricardo Cuaresma Marcó De Trivela Queiroz debía Respetar Mais Os portugueses Dijo Cuaresma E Cristiano Ronaldo Falló Penalti Ahí está Fernando Santos Dijo Se nao Pasásemos Era un fracaso E Carlos Queiroz Dijo No importa Se a Messi O Ronaldo Se a Coto Velada E Vermelho Dice aquí Y Lopetegui Acasanodragao Herrera E Quintero Agravan Sí Ahora va a fichar A todos los jueves Del Oporto No me extrañaría Que quisiera Porque ya cuando fichó Por el Oporto Lopetegui Empezó a fichar A españoles A man salva Esperemos que no le dejen hacer a Lopetegui lo que quiere Porque no me fío De su mano A la hora de fichar Diario Ollovo Enfrente De P Atrás Dice aquí Irá Irá Portugal 1 Un grande golo De Cuaresma Crió A inluxao De facilidades Que nunca se confirmaran Ronaldo Despedizó Una grande Penalidade Como me gusta esa palabra Grande penalidade Bar Dice aquí Deu penalti Irá Irá E golo España Nos descontos Que grande eres Bar Si señor Grandísimo Pasamos Al diario Lede Argentina Pone a ganar Que se acaba el mundo Una final anticipada Con los históricos En cancha Los históricos Son los jugadores De siempre Los amigos de Messi A vencer A Nigeria Para soñar Con octavos Y no irnos Del mundial Hay ilusión Y banca Dice aquí Arriba Un pistolero Para Cristiano Duelo de octavos Luis Suárez Contra Cristiano Ronaldo Señoras y señores Pasamos al diario Cancha de México Y pone Bárbaro España y Portugal Logran clasificar En minutos finales Con jugadas polémicas Resueltas Con el vídeo Asistente Arbitral La 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 Y bueno Pues vamos a pasar Al siguiente diario El último diario Que repasamos hoy El diario Líder de Venezuela Cruces Candela Dice aquí Portugal Uruguay La celeste Es el coco De los octavos De final Clásico Invicta Sin recibir goles Y despertó Cavani En el triunfo Ante Rusia Enfrentará Enfrentará el sábado Al Portugal De Ronaldo Que avanzó Con susto En el alma Ante Irán Nanananananana Y con esto Señoras y señores Nos despedimos Recordando que puede Que haya No está confirmado Puede que haya Directo esta noche Del partido De Argentina Así que Están atentos A mi twitter Donde avisaré Arroba Sergiolife HD Ahí avisaré Si hacemos directo O no Para que os paséis Gracias a la gente Que apoya este canal Como siempre Con sus likes Que son gratis Nada será Como ustedes esperan Feliz navidad Y viva España